Una cárcava de gran magnitud mantiene inconstante preocupación a los habitantes del Distrito Italia en Tonacatepeque. Según los residentes, con los años ha aumentado sus dimensiones, a tal grado que ya colapsó la mitad de la infraestructura de la unidad de salud de la localidad. Estamos olvidados definitivamente en este lugar y como ustedes pueden ver, aquí está la muestra, esta cárcava, la clínica la necesitamos. Somos quizás alrededor de ocho o nueve comunidades que forman el Distrito Italia, todas esas comunidades visitan la clínica, ¿verdad? Y si esta clínica se va hacia Tonacatepeque, quedamos nosotros más olvidados todavía. Las aguas han minado este terreno y está todo rajado hasta el sector de la clínica. Y nosotros lo que queremos es que intervengan lo más pronto posible, así como hacen otros proyectos en otras partes, así que lo hagan en el Distrito Italia porque aquí vivimos familias pobres. Pero esta no es la única en la zona, ya que la erosión del terreno ha hecho que otras dos cárcavas más se formen en el sector, poniendo en peligro alrededor de 300 viviendas. Tenemos tres cárcavas aquí en el sector del final de la calle principal, el Boulevard La Paz, y cada tormenta es un problema, es un avance más para las cárcavas, es un peligro latente. Nos quedaremos en unidad de salud, alrededor de 300 consultas diarias quizás son recibidas ahí. El Distrito Italia está conformado por nueve comunidades donde habitan más de 3.000 familias, quienes están siendo afectados por la formación de cárcavas en el terreno que ha eliminado tramos de la vía, el mal estado de las calles y ahora por la posible falta de atención de salud en la zona. Por lo que residentes hacen el llamado a las autoridades pertinentes, se puede intervenir esta problemática y así llevar tranquilidad a niños, adultos mayores y familias enteras. Con imágenes de Carlos Clay, este es un informe de Carla Araniva.